¿Qué estará pasando con el Melvi? Me dijo que me iba a pagar en 10 días y no me ha depositado nada. No sé, tal vez el amigo tenía razón de que él no paga, pues igual. Pero bueno, a ver qué pasa. Y es más, creo que él debería de prestar, menos de que yo le prestara. Yo creo que él no está trabajando allá, por eso anda prestando con toda la gente acá. Hiriendo mi felicidad, me alejo a petición de tu orgullo, me iré. ¿Qué tal, qué ha pasado? Pues fíjate que ando un poquito triste, porque no sé si te acordás aquella vez que te dije que le presté dinero a Mel. Entonces, y no me ha pagado. Está por lo mismo cuando así. Me imagino, si no me ha pagado 1.200 que sales que me prestó, ya te imaginas, no sé, de repente tú le prestaste una fuerte cantidad de dinero. O tal vez no fuerte, pero de repente mucho, pues. Pues la verdad sí, le presté un poquito, pero igual me iba a servir. O igual necesito pagar algo y él no me ha depositado nada, ni me ha llamado. Oye, tú y por qué no pruebas mejor, de repente lo llamas en este momento y le pregunto. Porque de todas formas le prestaste un dinero y ahora que tú lo necesitas debería de pagar. Sí, eso estaba pensando, yo creo que sí lo voy a llamar, a ver, ¿qué me dice? Llámenlo, al final, bueno, pues que te quede de experiencia, porque a mí sí no me ha pagado, ¿no? Sí, la verdad que sí, ya me decepcionó, porque aquella vez igual se tardó a pagarle, ahorita igual, yo creo que sí ya no lo vuelvo a prestar. Bueno, fue un gusto haberte visto, solo que voy en la comunidad, tengo una reunión. Ah, bueno, está bien, nos vemos. Ahí te cuidas. Bueno, igualmente. Bueno, yo creo que si el amigo tiene razón, ahorita voy a llamar a ver si me contesta. Ah, ¿quién me estaba llamando? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo oye, cómo estás? ¿Qué pasó con el dinero que te presté? Me dijiste que me ibas a entregar en 10 días. Oh, sí, ¿verdad? ¿Y cuánto te dije que te iba a pagar? Ayer me ibas a entregar y no depositaste nada. Oh, sí, ¿de veras que ayer te lo iba a pagar? Pues ya no me acuerdo. Pero discúlpame, pues, y dame otra semana más y ya te lo pago, solamente que ya ando en tiempos de crisis y no tengo trabajo, más bien. Aquí en Nueva York no hay trabajo ya, pues por esa razón me estoy tardando y ya ando prestando, pero dame otra semana más y yo te lo pago, ¿está bien? Pues ya no sé qué vas a hacer. Yo te dije que lo iba a necesitar en 10 días, ahorita ya va para 15 días. Pues como te digo, yo creo que esto es la última vez que te presto ese dinero porque igual a mí me sirve. Sí, claro, yo sé. Pero, ¿y si no te pago? Digo, ¿y si me das otro par de días más? Solamente que no tengo trabajo, así como te digo. A mí no me importa, no sé qué vas a hacer, préstarle a alguien o no sé. Prestarle a alguien. Pero sí, yo le debo a casi todas las personas que yo conozco, hasta familiares. Yo sí necesito el dinero para mañana a las 8 en punto. Dime otra semana, sí, yo te lo pago. Pues yo no sé por qué trabajar si no tienes dinero, pues me imagino que ahí deberías de ganar más. Se supone que ahí se gana más que aquí. Sí, yo sé que aquí se gana más, pero como te digo, yo no tengo trabajo y ya es mucho frío, da pereza de ir a trabajar. Por esa razón no puedo pagarte ahora. Pues la verdad yo no sé en qué gastaste dinero, pero yo necesito el mío para mañana. Va, dame tres días pues, en tres días te lo pago, ya. Buena onda, dame tres días. Sí, está bien entonces, pero que sea seguro, por favor, como te digo, lo necesito. Y esta es la última vez que te presto el dinero. Adiós. Va, está bien, pues si te consigo mañana, pues ya te lo doy. Bueno, me colgó. Yo no lo voy a pagar, nada. Bueno, creo que esta vez sí necesito mi dinero. Siempre me dijeron que aquel Melvin no paga lo que debe, pero esta vez sí lo voy a amar. Porque sí, de hecho necesito mi dinero. Melvin. Me manda el buzón. Voy a llamar otra vez. Este es bueno, ya, dinero perdido. Este es bueno, ya, dinero perdido.